Música Vamos a ver en el Evangelio según Lucas y el capítulo 20 y los versos del 9 al 19, dice Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías Volvió a enviar otro siervo Mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías Volvió a enviar un tercer siervo Mas ellos también a este echaron fuera herido Entonces el señor de la viña dijo ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado Quizás cuando le vean a él Le tendrán respeto Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo Este es el heredero Venid, matémosle Para que la heredad sea nuestra Y le echaron fuera de la viña Y le mataron ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores Y dará su viña a otros Cuando ellos oyeron esto dijeron Dios nos libre Pero él mirándolos dijo ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado Mas sobre quien ella cayere Le desmenuzará Procuraban los principales sacerdotes y los escribas Echarle mano en aquella hora Porque comprendieron Que contra ellos Había dicho esta parábola Pero temieron al pueblo Viví durante casi 20 años Junto con mi familia En la provincia española de Ciudad Real Que es la tercera provincia más grande de España Y es una provincia De vides Kilómetros y kilómetros y kilómetros De vides Y hace tan solo un par de generaciones La mayoría de la gente Ahí en esa zona Trabajaba en el campo O sea Entre las vides E incluso hoy En los meses de septiembre y octubre Los campos se llenan de vendimiadores Y las carreteras de tractores Con sus remolques llenos de toneladas de uvas Y es como volver al mundo de la Biblia Al mundo de la tierra de Israel Y al mundo de Jesús Y de sus carábolas Como esta Un hombre plantó una viña Y os voy a presentar este mensaje esta mañana En tres partes En primer lugar Un resumen De esta parábola En segundo lugar El significado De esta parábola Y en tercer y último lugar El mensaje De esta parábola Vamos pues con la primera parte Un resumen De esta parábola Como hemos leído Se trata de un hombre Que tenía una viña Y decidió arrendar Como alquilar Si queréis La viña A unos Trabajadores Unos agricultores Podemos usar Diferentes palabras Para describir A esas personas Que pagaron Una cantidad de dinero Al dueño De la viña Para poder Trabajar En la viña Cultivarla Y cuando llegara La cosecha Pues ellos Por haber alquilado Esa tierra Y esa viña Pues ellos Tendrían derecho A vender Las uvas Y quedarse Con la mayor parte Del dinero El beneficio Las ganancias De las uvas Cuando la cosecha Aunque siempre El dueño En esos contratos Tenía derecho Además de cobrar El dinero Por arrendar La viña Él tenía derecho A una parte Quizás Una parte pequeña Solamente De la cosecha De las uvas De la viña Y bueno De eso se trata En esta parábola Y el dueño Se ausenta Del lugar Durante un montón De tiempo Pero llega el momento Cuando el dueño De la viña Envía A un siervo Suyo A los agricultores Que han arrendado La viña Para pedirles La parte Del fruto Que le correspondía Al dueño Pero ellos Los agricultores Pegan Le dan una paliza Si queréis Al siervo Y le echan De la viña Con las manos vacías Así nada ¿Y qué pasa después? Pues el dueño Muy paciente El hombre En vez de tomar Medidas plásticas Pues él intenta Enviar A otro siervo Y a un tercer siervo Pero con el mismo resultado Que con el primero Es decir Les dan Una paliza A los siervos Del dueño De la viña Y les manda A la casa Sin nada Con las manos vacías Sin Darles a los siervos Lo que le correspondía Al dueño De la viña De la cosecha De la viña Y al final Y al final El dueño De la viña Decide Enviar Esta vez No a un siervo Como las primeras Tres veces Sino a su propio Hijo Amado A los agricultores A ver si A ver si así Funciona La cosa Mejor Seguramente Pensaba El hombre Van a respetar A mi hijo Aunque no hayan Respetado A mis siervos A mi hijo Como no le van a Respetar Pero Los agricultores No solo No respetan Al hijo Del dueño De la viña Sino que le matan Y con la intención De quedarse ellos Con la viña En propiedad Ya que El hijo Razonaban Ellos Era el heredero Seguramente El único hijo Del dueño De la viña Dicen Bueno Si le matamos Ya será más fácil Que nos podamos Quedar Ya para siempre Con la viña Porque ya no habrá Heredero Porque habremos Acabado con El único heredero Que hay Que es el hijo Del dueño Y así lo hicieron Y Jesús Concluye La parábola Con una pregunta Retórica A sus oyentes Lo vemos aquí Al final Versículo 15 La pregunta Que hace Jesús A sus oyentes Es esta Que pues Les hará El señor De la viña Que hará El dueño De la viña A esos hombres Que han Pegado Han dado palizas A sus siervos Y encima Han asesinado A su propio hijo Y no le han dado Nada De lo que le correspondía Del fruto De la viña De las uvas En la cosecha Y Jesús Y Jesús Con tres detalles Con tres detalles Más Breves Primero tenemos La reacción De los oyentes Al final De 16 Ellos Se han quedado Escandalizados Por la historia Por la historia Que les ha contado Jesús Y dicen Dios nos libre O sea Como dicen Como diciendo Que Dios No permita Que Esto tenga Que ser así Y después Jesús Dice Unas últimas Palabras A sus oyentes Dice Citando Uno de los salmos Salmo 118 Dice Dice Que pues Es lo que está escrito Y ahora cita Del salmo 118 La piedra Que desecharon Los edificadores Ha venido a ser Cabeza del ángulo Y después Añade Estas palabras Todo el que cayere Sobre aquella piedra Será quebrantado Mas sobre quien ella cayere Le desmenuzará Pero no termina la cosa Aquí Y si me Si me permitís decirlo Entre paréntesis Tenemos un ejemplo Aquí De que a veces Las divisiones Que han hecho Los editores De nuestras Biblias No siempre Aciertan Normalmente sí Lo hacen Pero hay Ejemplos Como aquí De que las divisiones No son las más acertadas Porque podemos pensar Que todo esto termina Al final del 18 Pero el caso es que El versículo 19 Es casi El versículo clave O uno de los versículos clave Si queremos entender Este mensaje Porque dice en el 19 Procuraban Los principales sacerdotes Y los escribas O sea los líderes religiosos De los judíos Echarle mano O sea a Jesús En aquella hora Porque comprendieron Que contra ellos Había Dicho Esta parábola ¿Veis lo importante Que es este versículo 19? Sería fácil No haber leído Siquiera Este versículo Pero contiene Una clave importante Porque dice Que los líderes religiosos Entendieron Lo que Jesús Había querido decir Con esa parábola Aunque nosotros No lo hayamos entendido Ellos lo entendieron Enseguida Está hablando Está hablando De nosotros Está hablando En contra De nosotros Ellos entendieron Que ellos Eran Los labradores Malvados Ellos eran Los agricultores Malvados Y lo entendieron Perfectamente Entonces Lucas Aunque también Esta historia Viene en Mateo Y en Marcos Pero Lucas Está diciéndonos Que con razón Aquellos líderes Religiosos Tenían ganas De echarle mano A Jesús Porque ellos Habían entendido Perfectamente El mensaje De esta parábola Entonces Hasta aquí Hemos visto Un resumen De esta Parábola De los Lo que voy a llamar Los agricultores Malvados Ahora vamos a pasar A la segunda parte Del mensaje Que es Lo que significa Todo esto ¿Qué significa Esta parábola De los agricultores Malvados? Todavía No estoy hablando De nosotros Hablaré de nosotros En el tercer punto Pero todavía Estamos intentando Entender Lo que significaría Para los primeros Ollentes Esta Comparación O esta historia Que cuenta Jesús a la gente Entonces Yo creo que Esta parábola Es una de las más Fáciles de entender En un sentido No es difícil Entender Las comparaciones Sabéis que La esencia De una parábola Es una comparación Jesús compara Alguna verdad Espiritual O más de una A veces Pero alguna verdad Espiritual La compara O bien Con una historia Que él Se inventa Para que entiendan El mensaje O a veces Jesús toma Algo de la vida Normal La vida cotidiana Y también Hace una comparación Entre Esa cosa Y Alguna verdad Espiritual Pero esta parábola Creo que Cualquiera de nosotros Podría Entenderla Sin Grandes Problemas Por ejemplo El dueño De la viña A quien Representa Pues a Dios No No tiene Mucho misterio El dueño De la viña Representa Que por cierto La razón Por la cual Se ha leído Isaías Capítulo 5 Como primera Lectura Esto no lo hacemos Al azar A ver que lectura Ponemos Primero Este domingo Sino porque Seguramente Jesús Estaba pensando En Isaías 5 Cuando él Contó esta parábola Porque Isaías 5 Es una historia De la casa De Israel Comparada con Una viña Precisamente Y Dios Había invertido Mucho amor En Sacar a su pueblo De Egipto Llevarles de la mano A la tierra de Canaán La tierra prometida Cuidarles Darles victorias Sobre sus enemigos Etcétera Etcétera Pero después Ellos desprecian Todo lo que ha hecho Dios por ellos Y no responden Como Dios esperaba Que respondiesen A tanto amor Y bondad Que él había Derramado Sobre ellos ¿No? Entonces No es por casualidad Que hayamos hecho Esta primera lectura Sino que Isaías 5 Y quizás Algún otro pasaje Parecido De los profetas Es el trasfondo De esta parábola Aquí en Lucas Capítulo 20 Entonces el dueño Representa a Dios La viña Representa Al pueblo De Israel Pero sobre todo En el sentido De los privilegios Que ellos Habían recibido De parte de Dios Durante siglos Desde el origen Del pueblo de Israel Y hasta Estos momentos Cuando Jesús El Mesías Está con El pueblo de Israel Durante todos Esos siglos Dios había sido Bueno Muy bueno Con su pueblo Y ellos habían recibido Privilegios Que ningún otro Pueblo Había recibido Solo hay que pensar En Abraham Isaac Jacob Después del tiempo En Egipto Como Dios Les salvó De la esclavitud En Egipto Y después Les dio Los diez mandamientos Y todas sus leyes Y después Durante siglos Estuvo cuidándoles Bajo Josué Les da La tierra prometida Hecha A todos los enemigos De esa tierra Para que fuera Solo para ellos Y durante Todos los siglos Dios estaba Como cuidando De su pueblo De forma especial Recibieron Un montón De privilegios De parte de Dios De eso se trata En esta En esta parábola De los Agricultores malvados Y ellos Esos hombres Que hicieron Lo que hicieron En la historia Ellos representan Sobre todo A los líderes Espirituales Los líderes Religiosos Del pueblo de Israel Y eso lo sabemos Otra vez por el 19 Porque dice Que los principales Sacerdotes Y los escribas ¿Quiénes eran ellos? Algunos de los líderes Religiosos La gente Con autoridad La gente Con influencia La gente Responsable En teoría De enseñar Al pueblo La palabra De Dios Y recordarles La ley De Dios Pero ellos Comprendieron Que esta palabra Iba en contra De ellos Ellos son Los malos De esta historia De los labradores O los agricultores Malvados Y ellos lo entendieron Muy bien Y los siervos Que manda El dueño De la viña A los Agricultores Representan A los profetas Del Señor Porque durante siglos El Señor Les había enviado A todos sus profetas Y a muchos de ellos También los mataron No solamente Les pegaron Los mataron Y ellos son Los siervos De Dios Los siervos Del dueño De la viña Que es la casa De Israel Y es evidente Que el hijo Del dueño Es el hijo De Dios Es la persona Que está contando A sus oyentes Esta parábola Él está hablando De sí mismo Yo soy El hijo Amado De Dios Yo soy El hijo amado El hijo Unigénito Del dueño De la viña Que sois Vosotros Y ahora El Padre Me ha enviado A mí Porque ya Habéis Acabado Con todos Los profetas Durante un montón De siglos Y ahora En un último Intento De conseguir Vuestro Arrepentimiento Y reconocimiento De vuestros pecados El Padre Dios Me ha enviado A mí Entre vosotros El que estaba Hablando El que estaba Contando Esta parábola Él es El hijo amado Del dueño De la viña Y Lo que iba a hacer El dueño Según Las palabras De Jesús Aquí En el 15 Y el 16 Que pues les hará El señor de la viña Vendrá Y destruirá A estos labradores Y dará su viña A otros Eso Que iba a hacer En la historia El dueño De la viña Habla De lo que Dios Iba A tener Que hacer A su pueblo El pueblo De Israel Es decir Es decir La historia Termina No con un Desenlace Feliz Sino con Un mensaje De juicio Dice Jesús ¿Qué crees Que va a hacer El dueño De la viña Con esta gente? Que han hecho Lo que han hecho ¿Qué va a hacer Con ellos? Y todos los oyentes Saben perfectamente Lo que va a tener que hacer Con ellos El dueño De la viña Él va a venir No va a dejar Las cosas así Él va a venir Y no solamente Va a echarles De su viña Sino que incluso Va a tener que Juzgarles Y castigarles Por lo que han hecho Y Jesús Estaba diciendo Claramente Eso Es lo que va a tener Que hacer Dios Con vosotros Si no os arrepentís Si no creéis en mí Si no confiáis en mí Como el Mesías Que soy El salvador Que Dios ha enviado Para salvar A los pecadores Como vosotros Pero si no confiáis En mí Como vuestro salvador Si no os arrepentís De vuestros pecados Dios Va a tener que hacer Con vosotros Lo que el dueño De la viña Iba a tener que hacer Con aquellos Agricultores Malvados De hecho En la versión En Mateo Como he dicho antes Esta parábola Viene En Mateo 21 En Marcos 12 Y también aquí En Lucas 20 Pero en la versión De Mateo No es que sean diferentes Sino que cada Versión Tiene sus cosas Interesantes Pero en Mateo 21 43 Dice Jesús A los oyentes Después de contar Esta misma parábola Dice Por tanto Os digo Que el reino De Dios Será quitado De vosotros Dirigiéndose A sus oyentes Judíos El reino De Dios Será quitado De vosotros Y será dado A gente Que produzca Los frutos De él ¿Quiénes son? Los gentiles Estaba diciendo Claramente Habéis tenido Vuestra oportunidad Habéis tenido Siglos De la paciencia De Dios Pero esa paciencia No va a durar Así para siempre Dentro de nada Dios Os va a quitar Su reino Y Se lo va a dar A los que Estén dispuestos A producir Frutos No como Vosotros Y eran Básicamente Los gentiles Todavía Dios no había terminado Con el pueblo de Israel Y en mi opinión Pero esta es otra historia Yo soy de los que piensan Que Dios todavía No ha terminado Con sus propósitos Para los judíos Yo creo En la esperanza Y una gran obra De Dios Entre Los judíos Pero claro Ellos Para ser salvos Igual que nosotros Tienen que creer En Jesús Como su Mesías Y como el Hijo de Dios Y como salvador No es otro mensaje Diferente Es el mismo mensaje Pero el Espíritu Santo Que nos ha llevado A nosotros A Jesús También tiene poder En cualquier momento Para llevar A miles De judíos A los pies De la cruz De Jesús A quien hoy No quieren reconocer Pero Dios puede cambiar eso En cualquier momento Yo soy de los que creen Que lo va a hacer Antes de que venga El fin del mundo Pero no quiero meterme Hoy más en ese tema Pero el caso es que En aquel entonces Jesús está diciendo Dios va a tener Que quitaros A vosotros Su reino Porque no habéis Producido frutos Habéis actuado Como los malos De esta historia Pues al final Vais a perder Vuestra oportunidad Y el Señor Va a dirigirse A otros Que quizás Estén un poco Más dispuestos A dar frutos De su arrepentimiento Y de su fe Bueno Todo esto Es en cuanto Al significado De esta parábola Ya hemos hecho Las dos primeras partes Un resumen De esta parábola Y ahora El significado De esta parábola Y ahora Para ir terminando Pero no estoy mirando Todavía La hora Vamos terminando Más o menos Pero lo que queda Es en un sentido Lo más importante Porque ahora Llega la parte Que tiene que ver Con nosotros No podemos Dejar esto así Porque nos iríamos Diciendo Bueno Por ahora Ahora hemos entendido Otra parábola más Que bien Vamos a casa A comer Pero Lo importante es Que nos quiere decir El Señor A nosotros Ahora mismo A través De esta parábola ¿Cuál es el mensaje De esta parábola Para nosotros? Porque aunque Fuera dirigida En primer lugar A aquellos Ollentes Judíos Y de forma Especial A sus líderes Esos principales Sacerdotes Y escribas Etcétera Etcétera Eso no quiere decir Que esta Parábola No tenga nada Que ver Con nosotros Todo lo contrario Yo entiendo Que es Muy aplicable A nosotros También Y voy a intentar Resumir El mensaje De esta Parábola A través De siete Preguntas Y Solo con Hacer Estas Preguntas Yo espero Que todos Nosotros Podamos Entender Que es Lo que Dios Nos quiere Decir A nosotros A través De esta Parábola La primera Pregunta Son siete Preguntas La primera Pregunta Es esta Son preguntas Para que las Pensemos Para que tú Y yo Nosotros Pensemos Sobre Nuestra Situación Delante De Dios La primera Pregunta Es Que privilegios Hemos recibido Nosotros Del Señor Porque Esta Parábola También Trata Ese tema De los Privilegios Lo hemos Dicho Israel Y no voy a repetir Lo que ya he dicho Pero Israel Durante un montón De siglos Había recibido Bendiciones Especiales Privilegios Que según La propia Biblia Ninguna otra Nación O pueblo Había recibido En ese sentido Israel Había sido Un pueblo Único Antes de Venir Jesús Durante siglos Fue Un pueblo Especialmente Bendecido Por Por el Señor ¿No? Creo que ya lo sabemos Si no hace parte Que de más ejemplos Pero Es así ¿No? Pero Esto es importante Porque En esta historia En esta parábola En Lucas 20 La culpa De los líderes Religiosos Se agrava Por el hecho De haber recibido Ellos Tantos privilegios Es decir Cuanto más Hemos recibido En cuanto a bendiciones Y privilegios De parte de Dios Más culpables Somos Si no Actuamos A la luz De todo Que Dios Nos ha dado Y yo creo que Aunque nosotros Hayamos sufrido Muchas cosas ¿No? Todos nosotros Hemos sufrido Muertes De seres queridos Amigos Todos hemos vivido Enfermedades En nuestras familias Todos hemos pasado Por tiempos difíciles Económicamente Y en cuanto a Relaciones personales Problemas Con Gente cercana Separaciones Matrimoniales Es decir Y solo estoy empezando A mencionar Algunas cosas Que muchos de nosotros Hemos vivido ¿No? Pero Tenemos que aprender A fijarnos No solo en esas cosas Que también están ahí ¿No? No estoy negando Hemos sufrido Cosas muy dolorosas Pero también Es verdad Que hemos recibido Un montón de Bendiciones ¿No? De parte de Dios De hecho De hecho Cada día Cada semana Cada mes Cada año El Señor Sigue derramando Sobre nuestras vidas Bendición Tras bendición Y eso Que somos pecadores Y que no lo merecemos No merecemos Nada bueno De parte de Dios Pero aun siendo Pecadores Y aun cuando No hemos sabido Agradecerle a Dios Todo lo que Él nos ha dado Pero esas cosas Están ahí Como Testimonios De la bondad De Dios La salud El amor La amistad Si estamos aquí Es porque Hemos podido venir Hemos tenido la salud De poder venir Y las ganas De venir Tenemos más libertad Para poder reunirnos Que muchos cristianos En otros lugares Del mundo Donde hay más persecución Es decir Los que estamos aquí Hemos vivido Además de las pruebas Y los sufrimientos De la vida Hemos recibido Un montón de bendiciones Tenemos la palabra de Dios Tenemos Biblias Ahí Cuando salgamos después A la izquierda Hay una librería Donde podéis comprar Biblias De diferentes tamaños Y colores Y versiones incluso Y tenemos libros buenos Y tenemos gente Que nos ayuda Y escuchamos predicaciones No solo aquí Sino por internet Es decir Dios Nos ha dado ¿Verdad? Un montón de Privilegios Pero no siempre Tenemos los ojos Para verlo Perdemos de vista Y a veces Dejamos que Las cosas que no van bien Nos lleguen A las bendiciones Que Dios Nos ha dado Y que nos sigue dando Bueno no quiero Alargarle más Sobre ese punto Pero es para que Nos planteemos Pensando en esta historia De los agricultores Malvados Y pensando en el pueblo De Israel ¿Qué privilegios Hemos recibido Nosotros De parte de Dios? Segunda pregunta ¿Somos nosotros Los dueños De lo que tenemos? ¿O somos más bien Administradores? Porque Esos hombres Vale Habían pagado Al dueño De la viña Para poder Beneficiarse De De las uvas Y todo eso Cuando la cosecha Pero en ningún momento Esos hombres Eran los dueños De la viña Es como si Tienes una casa Que alquilas A alguien Los inquilinos No son los dueños Tú eres el dueño O la dueña Y la viña Seguía perteneciendo Al dueño Al señor De la viña No a los inquilinos A los agricultores Trabajando en la viña Pero ¿Qué pasa? Muchas veces Nosotros O nos olvidamos De esto O no lo vemos claro El dueño De nuestra vida El dueño De todo lo que tenemos No somos nosotros Es Dios Hasta nuestros hijos Si me apuráis Hasta nuestros hijos Que tenemos motivos Para considerar Nuestros Y no de Dios Pero nos han venido Como regalos De Dios Y en un sentido Los que somos Padres y madres No somos más que Administradores De nuestros propios hijos El señor Nos los ha entregado Durante unos años Veinte años Más o menos Para que seamos Buenos padres Y madres Y les podamos Dar la palabra De Dios Y bueno Todas las demás bendiciones De un hogar De una familia Pero al final Nuestros hijos En un sentido Absoluto No nos pertenecen A nosotros Nuestro dinero No es nuestro Pensamos que Las ofrendas Es donde Le damos al señor Lo que le toca A él Y luego nos quedamos Con el 95% Para nosotros Pero no es así El otro 95% También es del señor Y él es quien Nos da La salud Y los dones Y las fuerzas Para poder Trabajar Ganar dinero Y todo lo que tenemos Y compramos En un sentido Viene de Dios Y no es nuestro En un sentido Absoluto Y podemos Caer En la mentalidad De esos hombres De la parábola Vamos a quedarnos Con la viña Para nosotros Ya viene El heredero Matémosle Y nos quedamos Con la viña Y estamos pensando Que gente Más mala Ya pero Y nosotros Que actitud Tienes tú Sobre tus bienes Y tu cuenta bancaria Y tu casa Y tu familia Y tus nietos Tus hijos Tu esposa Que actitud Tienes Tenemos Muchas veces Vivimos Aunque claro Ya que somos Muy espirituales Dios preguntara Hermanos Que somos Dueños Administradores No no Administradores Pastores Somos administradores Ya es fácil decirlo Pero y mañana Lunes Seguiremos Viéndonos Como simples Administradores De los bienes Que le pertenecen Al señor No es tan fácil Tercera pregunta Le damos al señor Lo que él Tiene derecho A esperar De nosotros El dueño De la viña Tenía el derecho No solamente A cobrarles Sino también A una parte Pequeña De la cosecha De la viña Y ni siquiera Le quieren dar Al dueño Esa pequeña Parte De las uvas No 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 Todo para nosotros Pero Cuando el señor Busca De nosotros Amor Y adoración Y servicio Y Lo que sea Que el señor Pida A cada uno De nosotros Se lo damos El señor Tiene derechos Hoy hablamos De los derechos Humanos Mis derechos Quiero mis derechos Que me den mis derechos Y claro que tenemos Derechos humanos Y derechos civiles Pero quien más Derechos tiene Es Dios Porque el es nuestro creador El que nos dio la vida El que nos mantiene Con vida El que nos da Todo lo bueno Que tenemos Es el señor Pero le estamos Dando a el Reconocimiento Le estamos dando Aquello Que el tiene derecho A recibir De nosotros Que le estás dando Tú al señor No es solo dinero Las ofrendas A veces Lo más fácil Para algunas personas Es la ofrenda A veces Podemos calmar Nuestra conciencia Echando mucho En la ofrenda Pero es una forma De decir Bueno ya lo he hecho Ya he cumplido Con mi dinero Ahora puedo vivir Como yo quiera vivir Otra pregunta Estamos corriendo Pensando en los siervos Que envió el dueño A esos hombres ¿Cómo tratamos Nosotros A los siervos Que Dios nos manda Que pueden ser Si los profetas Y apóstoles Y los que escribieron Los libros de la Biblia También son los siervos De Dios para nosotros ¿Cómo les tratamos A ellos? Pero ¿Cómo tratamos A las personas Ahora Que Dios ha puesto En nuestras vidas Para traernos Su palabra? Y no estoy hablando Solamente De los que predicamos Estoy hablando De los padres Estoy hablando De los profesores Y maestras De la escuela dominical Estoy hablando De los líderes De jóvenes Estoy hablando De cualquier persona Que tenga Cualquier tipo De responsabilidad Hacia nosotros Pero ¿Cómo tratamos A las personas Que el dueño De la viña Y el dueño De nuestras vidas Manda A nuestras vidas? ¿Y qué diremos Del hijo Del dueño? Después de enviar Dios A todos Sus siervos Los profetas Como el dueño De la viña Dios Envió Nos envió A su propio Hijo Amado Yo sé que eso Fue hace dos mil años Pero lo sabemos Todos Bien en la Biblia Podemos leer La historia De cómo Dios Envió a Jesús A venir aquí A hacerse Uno De nosotros Pero sin pecado Vivir una vida Perfecta Morir así Crucificado Por los romanos En esa cruz En medio De tanta vergüenza Y odio De la gente Y después Cómo resucitó Y tal Pero ¿Cuál Ha sido Nuestro recibimiento Del hijo De Dios? ¿La hemos recibido En nuestros corazones En nuestras vidas? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué has hecho tú Con Jesús? Esa es la gran pregunta Que todos al final Tarde o temprano Vamos a tener que plantearnos ¿Qué hemos hecho Con Jesús? Olvidémonos De otros temas No tan importantes Pero este es importante ¿Qué has hecho Con Jesús? ¿Cuál ha sido Tu respuesta Al hecho De que Dios Enviara A su propio Hijo amado Para dar Su vida Por personas Como tú y yo ¿Qué hemos hecho? No es suficiente Que digamos Si ya lo sé Eso ya lo sé Eso ya lo tengo Muy visto Pero ¿Qué efecto Ha habido De la venida De Jesús Sobre Nuestras vidas? Número cinco Ya solo quedan tres La paciencia De Dios ¿En qué En qué se ha visto La paciencia Del Señor En nuestras vidas? Porque yo en esta historia Uno de los detalles Que sería fácil No mencionar Es la paciencia Del dueño De la viña Que representa A Dios Cuando envía Al primer siervo Y lo maltratan Y Lo manda a la casa Con las manos vacías En un sentido El dueño Ya tenía Cualquier justificación Para tomar medidas Inmediatamente Contra Esas personas Pero no lo hace Todavía Le han enviado A su siervo Después de pegarle Y sin darle Lo que le correspondía Por contrato De la cosecha Pero el dueño Sigue Siendo paciente Voy a probar Con otro siervo Y hacen lo mismo Con él Y después Voy a probar Con otro siervo Y lo dejan Herido La palabra Implica Aún peor Que en los dos Primeros casos Y aún después Te ve A tres de sus siervos Maltratados Y heridos Por esos hombres No dice Voy para allá Con mi gente Para enseñarles Una lección Dice no Primero voy a intentar Otra cosa Voy a enviar A mi propio Hijo Amado Tienen que respetarle A él ¿No? O sea Yo puedo entender Que un siervo No pinta nada Para ello Pero mi hijo Yo creo que Mi hijo Si que lo van a respetar ¿No? ¿No veis la paciencia? A veces criticamos A Dios Por lo que Él permite Que pase En nuestras vidas Y nos fijamos En las cosas Muy difíciles De esta vida Pero no vemos La paciencia Del Señor El Señor Es tan paciente Él había esperado Durante siglos Con su pueblo Israel Esperando ver Un cambio De actitud En ellos Un cambio De comportamiento Siglos ¿Y qué diremos De nuestra propia Experiencia? Pensemos en Cómo nosotros Nos hemos comportado Con él Y después Pensemos En cómo Él Se ha comportado Con nosotros Con una inmensa Paciencia No, todavía No lo voy a castigar No, todavía Todavía voy a seguir Dándole más oportunidades Otra oportunidad Y otra oportunidad Si estamos aquí hoy Es porque Dios Nos está dando Otra oportunidad De venir a la iglesia Escuchar la palabra De Dios Estar con los hermanos Y sabemos Que no nos lo merecemos Pero el Señor Es así de bueno Finalmente Me he liado con El orden de las preguntas No importa Pero la última pregunta Es Cómo Acabará Nuestra historia Sabemos cómo Acaba la historia De los labradores O los agricultores Malvados Sabemos Jesús lo dice Vendrá el dueño De la viña Y Los Destruirá Los castigará Por lo que han hecho Y sabemos que Tiene un cumplimiento En el pueblo de Israel El pueblo judío A primera instancia Porque los líderes Entendieron Que iba contra ellos Específicamente Pero la pregunta Para nosotros Para ti Y para mí Es cómo Terminará Nuestra historia Nuestra historia Puede terminar Bien o mal Y para que Termine mal En un sentido No tenemos que hacer Nada Simplemente Seguir Como estamos Porque Porque nuestra Posición Por defecto Como dicen De fábrica Es que somos Pecadores Y si no hacemos Nada Simplemente Ese pecado Que todos tenemos No vamos a hacer Comparaciones Habrá más Habrá menos Diferentes tipos De pecados Pecados más visibles Y otros no tan visibles Como los fariseos Que guardaban Sus pecados Dentro de ellos Pero el Señor Lo ve todo Pero para que Acabe mal Nuestra historia No hace falta Que hagamos nada Pero para que Acabe bien Tiene que haber Arrepentimiento El arrepentimiento Nuestro No es que Nos gane La salvación Como si fuera Una buena cosa Que hacemos Para ser salvos El arrepentimiento Es cuando Nos reconocemos Y nos sentimos Pecadores Delante de un Dios Santo Y nos damos cuenta De Cómo ha sido Nuestra vida Hasta ahora Y hemos entendido Por la palabra De Dios Que Dios Está ofreciéndonos Un camino De perdón De salvación De restauración Y es Arrepentirnos De forma Espontánea Dándonos cuenta De lo que hemos sido Hasta este momento Y no queremos Seguir siendo Eso Pero también Es Confiar En Jesús El Hijo Amado Del dueño No de una viña El dueño De nuestras vidas El dueño A Jesús Es vuestra esperanza Porque Él Estuvo dispuesto A sufrir Él Todo lo que Él Sufrió Pero no fue Por ningún pecado Suyo Porque Él no tenía Ninguno Fue por nuestros Por nuestros pecados Y si nos arrepentimos De verdad Y si confiamos En Jesús Dios Nos promete Su mayor Regalo De todos El regalo De la salvación El regalo De la vida Eterna ¿A qué esperamos? En un sentido Dios Está esperando Nuestra respuesta A su ofrecimiento De salvación En Jesús De la vida